Hola, buen día. Mi nombre es Harrison Guzmán. Actualmente soy de Colombia, vivo en Nueva Zelanda. Yo soy de la Universidad Autónoma Occidente de Colombia y bueno, hice este semestre un intercambio con la Universidad San Luis Potosí de México. Excelente, genial. Ellos desde el principio siempre fueron una ayuda en todos los sentidos. Muy buena orientación por parte de la Oficina de Relaciones Internacionales. Agradezco muchísimo la oportunidad brindada por parte de ustedes para poder estudiar este semestre. Sé que es un poco complejo por el tema horario. De hecho, en mi experiencia me tocaba levantarme los domingos a las 2 y 50, 3 de la mañana, dependiendo del cambio de horario para estudiar. Fue un poco complejo por el tema del horario, pero no, fue excelente. Siempre fue una muy buena ayuda. De todas formas, espero que esto sirva para otros compañeros que pueden tener alguna dificultad en el paso de cursar materias. A mí, en mi caso, pues, por unas condiciones personales me tocó que salir de Colombia para aquí en Nueva Zelanda, pero por medio de los intercambios virtuales he podido seguir ya cursando materias, ya culminando mi carrera como ingeniero mecánico. Y nada, muchísimas gracias a ustedes, a la Universidad de San Luis Potosí, por darme la oportunidad de estudiar y seguir con mi sueño de tener mi título de ingeniero mecánico. Muchas gracias. Gracias. Gracias.